La Secretaría del Trabajo señaló a Grupo Electra por no seguir las restricciones sanitarias. Esto se convirtió en trending topic, en tendencia, porque, como ustedes recordarán, los usuarios habían señalado que esta compañía no había sido señalada por el gobierno y más bien había sido Grupo Coppel el que había sido señalado. Pues ahora ya en el ejercicio, ¿quién es quién? En el cumplimiento de las medidas sanitarias durante la mañanera con el presidente López Obrador, pues la empresa Electra ya fue señalada completamente como una de las que se niegan a cerrar aunque no realizan actividades esenciales. Pues esa es la tendencia que hoy está muy fuerte en las redes y en los negocios. Y vámonos rápido a la noticia del día.